Estos son sus canales de Estilocracia y Estilocracia Clásico Y yo soy Ricardo Domínguez, su amigo y servidor Y les recuerdo que en este canal de Estilocracia Siempre vamos a estar insistiendo en que el estilo no es algo que se nace Se aprende con el tiempo y en el camino Y me voy a permitir platicar con ustedes esto que he estado conversando Con algunos camaradas míos, colegas de mi primaria y secundaria Gente octogenaria igual que yo Pero es algo que, fíjese usted, no estamos preocupados por el futuro El pasado nos lo disfrutamos muchísimo Pero el futuro no nos preocupa, lo vemos Tratamos de prevenirlo, tratamos de entender cómo viene Y tratamos de tomar las providencias dadas las alternativas O las opciones de cómo pudiera venir el futuro Pero no nos estamos excediendo en energía destinada a pensar en ese futuro Estamos básicamente repartiendo el 99% de nuestra energía En este presente En este hoy En el hoy por hoy En el ahora, en el ahorita y aquí Porque finalmente Pues eso es la vida La única certeza que vamos a tener al venir a este mundo Es que algún día moriremos Y la muerte es algo que hay que tener muy bien prevista Muy bien prevista en cuanto a que no nos va a afectar, no nos va a doler Es un proceso natural Nos va a tocar tarde que temprano Probablemente Los seres allegados a nosotros Los que nos quieren mucho Lloren nuestra ausencia La mente nuestra partida a otro mundo Y seguramente habrá algunos Recovecos legales O De índole financiero Que hubiera que arreglar Que sería el único punto Del futuro que tendríamos que prever Porque Amiga estelócata Y amigo estelócata Usted sabe cuando Va a morirse Usted sabe cuando le toca Nadie lo sabe Nadie tiene esa certeza De cuando Pero todos tenemos la absoluta La completa seguridad De que nos vamos a morir Y si eso es así Pues hay que aceptarlo No digo con filosofía Ni con Estudios Estudios de inteligencia emocional Sino como El hecho normal De la vida Uno Nace Crece Se reproduce Y muere Como todos Los seres vivos Que hay en el planeta Lo mismo Plantas De animales Y que humanos Todos llevamos Ese mismo ciclo De nacer Crecer Reproducirnos Y morir Hay que hacerlos Y punto Pero El asunto Que yo Platicaba con Mis camaradas De mi edad Esto del futuro Obviamente Pues nuestro futuro Ya es muy corto Con respecto a nuestro pasado Y el de ustedes Amigas Y amigos Estilogratas Que son mucho más jóvenes Que nosotros Si considero Que su futuro Es mucho más largo Que su pasado Si tendrían que Que irlo previendo Pero Vervéanlo Trabajen en él Pero ocúpense De vivir Y de disfrutar Y de vivenciar Y de experimentar El presente Porque el futuro Igual no llega Igual se acaba En este momento O mañana O entre 100 años Uno no sabe Cuanto va a vivir usted Cuanto puede vivir yo No lo sabemos De manera que La insistencia En este tema Que estoy Y que me estoy Permitiendo La libertad De conversar Con ustedes Es justamente eso Disfrutemos Que el presente Alquilartemos El pasado Aprendamos Sus lecciones No comentamos Los errores Que hubiéramos cometido Y en el futuro Píngselo Expóngaselo Calcúlenlo Píngselo ¿Qué quiere hacer? Imagínese Que ya está en él Y deja que este presente Este de ahora Trabaje En ese futuro En el que usted Quiere estar Pero Imagínese Que ese futuro Ya está aquí Y esa es la fórmula Adecuada De vivir ¿Cómo quiero Que sea mi futuro? Así De esta manera De esta manera X Pues en este momento Voy a tomar la decisión De vivir De esa manera X Para que mi futuro Que no sea mi futuro Sino que sea Mi presente Amigas Estilócatas Y amigos Estilócatas Y visitantes De nuestro canal Y seguidores Del canal Me encantaría Escuchar sus opiniones Créanme Que me daría Muchísimo gusto Establecer con ustedes Nuevamente Estas Conversaciones Y mesas De diálogo E intercambios De opiniones Porque de alguna manera Enriquecen Nuestros espíritus Y nuestros Acervos Digamos Culturales Aunque no sean Necesariamente Culturales Yo tengan una Feliz tarde Ha sido un gusto Estar con ustedes Que les vaya muy bien Y recuerden Que esto es Estilocracia Yo soy Ricardo Domínguez Y Suscríbanse Al canal Canado